Nuestro Señor Jesucristo, después de padecer, de morir y resucitar, dice a los apóstoles que no los va a dejar solos. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, Jesús nos recuerda lo que ha dicho a sus apóstoles. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Y también les va a decir el Espíritu Santo, el paráclito, el consolador, el abogado, va a descender y ustedes van a poder ser mi misma persona. La misión del Espíritu Santo entre nosotros es ser otro Cristo. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 2, se nos menciona cómo el futuro Mesías, el esperado para rescatar al pueblo de Israel, el siervo de Dios, sería lleno del Espíritu Santo con sus siete dones. Sabiduría, conocimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. El número 7 en las Sagradas Escrituras significa plenitud. Y la plenitud del Espíritu es el regalo más grande que Dios nos puede dar. El Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es una promesa para todas las naciones, para todos los hombres y mujeres que abran el corazón y se llenen de la presencia misma de Dios. Dios nos quiere regalar sabiduría, conocimiento, ciencia y consejo para iluminar nuestro entendimiento. Dios quiere bendecir nuestra piedad, quiere bendecir también nuestra voluntad con ese don maravilloso de la piedad. Quiere darnos la fortaleza y el temor de Dios, que es el temor de ofender a un Dios tan bueno. Que en estos días en los cuales invocamos el Espíritu Santo, podamos ser todos llenos de esa plenitud del Espíritu. Y podamos dar frutos de justicia y paz para todas las naciones. Ven Espíritu Santo e ilumina nuestra nación y el mundo entero.